¿Qué hay? ¿Cómo están, cámaras? Pues ya llegamos aquí al Museo del Obispado. En la parte de atrás, si ustedes pueden ver, es el famosísimo Obispado, que era un lugar estratégico en aquellos tiempos. Se dice que era un monasterio, otro que fue un fuerte en la época de la Revolución y que se vio parte estratégica debido a la posición que tenía, que era encima de la montaña, entonces era muy difícil tomar este lugar. Pero miren qué hermosura. El Obispado, era un monasterio de los monjes. Hay anécdotas o leyendas que se dice que hay túneles secretos que conectaban con algunas universidades de aquí, que eran edificios viejos, que es lo que usaba mucha gente de los monjes para poder llegar sin que fueran descubiertos. Pero bueno, son leyendas que quedan para la historia. Vamos a entrar al museo y vamos a ver qué encontramos. Vámonos. Miren qué bonito está. El costo de la entrada son 95 pesos, pero vale la pena. Vamos a pagar. Este obispado fue construido en 1787 como casa de reposo y oración por el fray Francisco Fray Rafael González Verde. Segundo obispo de la diócesis de Linares. En terrenos conseguidos por el Ayuntamiento de Monterrey en la Loma Vera. Culturas de Nuevo León. Antes de la llegada de los españoles, el territorio de Nuevo León estuvo ocupado por grupos indígenas, novedades que subsistieron la cacería de animales, pesca, especies de agua dulce y recolección de plantas, frutos y semillas hasta su desaparición en el siglo XIX. Algo que caracteriza mucho Monterrey es que hay muchos mamuts. Hay otro en el Museo de Mina, Nuevo León, que ese sería para otra historia. Mandíbulas de mamut, caballo, síbolo, camélido, mastodonte. Este es un mamut, el mamut quería volar, dijo sumar en los cuernotes que tenían en aquel tiempo los mamuts. El mamut. Pero. Obviamente cuando lo reconstruyeron, todos se están metiendo aquí reconstrucción a todo esto. Hay unas de estas, se acuerdan ayer las que fuimos, las de la Cueva Ahumada. Aquí hay otros geográficos. Es que todo esto en Monterrey tuvo, vivieron muchas culturas indígenas e indias. Mira todas las puntas de, las puntas de flecha. El molcajete, mira, para hacer molino, molino. Como hacían la piedra para moler, la piedra para moler. Estas son las flechas que usaban, como cuatro ciénagas covila que hay. El boomerang, el mentado boomerang, mira. Las puntas de flecha. Para matarlos. Acá hay más puntos de flecha. Esa estrería, mira. Una calzada, una, un guarachón, guarachón. Este mamut fue encontrado en Galeana, Nuevo León, en el 2016. Y es uno de los mejores conservados que hay hasta este momento. Mira nomás, qué belleza. Vamos a la parte dos. Vamos a ver qué. Aquí empiezan ya las épocas del virreinato y de la herrería. Mira nomás. Rancheros. Cómo las herramientas que usaban para el ganado. Cómo les ponían el nombre cuando los calentaban y, órale. Les daban el nombre. La ganadería. Hay muchas fotos y muchas pinturas de la época de 1711 a 1716. O pinturas originales. Mira nomás, qué hermosura. Mira, esta es otra. El casco. De 1625 a 1664. Un casco que se usaban desde el tiempo. La minería. El descubrimiento de las ricas minas en Zacatecas de 1547. Estimuló la exploración y ocupación del norte de México. La búsqueda de metales preciosos llevó al descubrimiento en 1577. En las minas de San Gregorio, hoy Cerralbo. Y las minas de Trinidad o Nuevo Aladén, hoy Monclova. Ya que accedieron casi 20, casi 20 años a la fundación de Monterrey. ¿Se acuerdan que en cuatro ciénagas estaban las minas de mármol? Bueno, esas son parte de las minas que descubrieron. Les digo, todo tiene un enlace entre la cultura. Prácticamente no volvieron ser caracterizados por la agricultura y la siembra en aquel tiempo. Pero mira, estas son las velas que usaban para los inciensos. La pila de bautismal fabricada en piedra tallada en 1742, que perteneció al convento Francisco de San Andrés de la ciudad de Monterrey. Hoy desaparecido. Fue traída a este edificio en 1928. Pero bueno, la evangelización. ¿Se acuerdan que durante la época de las misiones, el punto de los españoles cuando llegaron a San Antonio o a Texas, era convertir a todos los indígenas, los cuahuitlecas, al cristianismo? Bueno, así es lo mismo que pasa aquí. Vamos a ver un pasadizo secreto. Esta es una exposición especial. Miren las pinturas. Los petroglifos. Son las mismas que se parecen a las de la cueva ahumada en Rinconada, en García Neboleón. Esos son los petroglifos. Los símbolos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una menorá. Esa es una menorá. Esta. Es una menorá. Mira, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son siete velas. Acuérdense que en Monterrey, cuando fue fundada, eran judíos, pero no podían revelar. Judíos. Incluso Diego de Montaibayor fue judío y su vieja o su nieta fue la que dijo. Porque los primeros dos que descubrieron Neboleón prácticamente fueron asesinados por el hecho de ser judíos. Si no sabías, ya lo sabes. Niño. Fidencio. Niño Fidencio. El espinazo. Espinazo Neboleón. El que hacía milagros en aquel tiempo que se bañaban en el río y hacía milagros. Sí. Ahí está. Esta es una de las cosas del río donde se van a bañar del Niño Fidencio. Se enfarran de lodo. Agua bendita. Esto viene siendo hojas de lechuguilla, semillas de fibra de mezquite, semillas de tuna, restos de animales. Las piedras grabadas, talladas. Las puntas. Estas balas son las que se encontraron en el muro de aquí cuando empezaron a remodelar. Estas estaban incrustadas en las pilas de aquí del Obispado. Todas estas balas. Estas y estos cañones pequeños. Estaban incrustadas dentro de los cimientos del Obispado. Aquí miren cómo eran aquellos tiempos. Fíjense cómo era parte estratégica en la montaña para subir. Era difícil. El zarapes de saltillo. Estos son los zarapes del saltillo. Si ustedes se dan cuenta, se parecen mucho a los talit judíos. Prácticamente eran como los talit judíos. Acuérdense que Monterrey fue incluso la ciudad, las colonias. Es como una estrella de David. Los cráneos del Coyote. Los cráneos del Coyote. Vámonos para arriba. Porque aquí espantan. Aquí empezamos los cepillos de conocimiento. Todas las misiones. De la iglesia. De los frailes. Pinturas. Pinturas. 1799. La placa. Padre mía, José Bernardino Cantú, la imprenta del Fraiser Bando, en aquel tiempo como imprimían todo, poco a poco, ahí estaban, los hereditos, como le hacían, ponían letra por letra, y luego lo ponían ahí arriba y crack, lo pintaban, vamos a la sección número 2, las norias, ahorita vamos a ir para allá, para las norias, defensa de la soberanía, aquí ya empiezan los rifles, los rifles, los rifles, aquí ya empezamos con Venustiano Carranza y toda la ocupación francesa, los nuevoloneses desempeñaron un papel central en el esfuerzo que disolvió la pretensión de convertir a México en un imperio satélite de Francia, batallón de rifileros de Nuevo León y Coahuila, las balas, miren, las balotas que tenían en el momento con los puntos, y esas son las balotas que tenían, esas son las ballestas, los rifles, ahora ya las pistolas y las ametralladoras también chiquitas, ven acá el tiempo, imagínense, tras el sitio de Querétaro, el fusilamiento de Maximiliano Miramón y Mejía, el 19 de junio de 1867, terminaron las ilusiones conservadoras de instaurar el país en una morcanerquía extranjera, y de rescatar sus privilegios perdidos con las leyes de reforma en la Constitución en 1857, el gobernador de Nuevo León, Santiago Vidal, quien había servido al imperio, fue prendido y fusilado, otros caudidos como Mariano Escobedo, Francisco Naranjo y Jerónimo Trevino, quienes se habían destacado en la defensa de la República, al triunfo de los liberales se esforzaron por lograr el conocimiento regional, estos se parecen a las vestimentas que vimos en la casa de Ignacio Zaragoza, igualito, allá en Goliath, Texas, ahí tengo el video por si gustan ver, es parte de lo que se enlaza, todo esto se enlaza con lo de Goliath, Texas y las misiones de San Antonio, esos son rifles, miren nomás, los rifles que existían, más cañones, más balas, los cañones que se usaban, es un balón de esos, uniformes originales, de las medallas, también chiquitillos, estaban del vuelo, bien flacos, eran caudillos, profesiones liberales, que venían haciendo la escritura, la medicina, cómo inyectaban, en aquel tiempo, la herrería, cómo es esto, estos son objetos que pertenecieron a José, el Euterio González Gonzalitos, instrumento al quirúrgico que utilizaban en la cátedra del Colegio Hospital Civil, ventosas, microscopios, instrumentos de urología, cráneo, tomo, tomía, ginecología, obstetricia, muestra de desarrollo de la medicina, hace el siglo pasado, mira cómo operaban, en el hospital, en el hospital, las planchas, siempre andaban bien planchados todos, porque ves planchas en todos lados, las monedas están ahí atrás, también interesantes, esta pila viene siendo que, pila del lavabo que formaba parte de la cocina comedor del edificio original, construido por el obispo Rafael José Berger, en 1787, o aquí se lavan las manos, órale, Pablo de Trapiche, utilizado para la molienda de caña, la industria azucarera comenzó a desarrollarse a finales del siglo del Virreinato, con esto molían la caña, mira nomás, acá empezamos con ya, el profiriato, las pianolas, era nomás, para tocar la música, son iguales a las de Cuatro Ciénagas, en la Casa Carranza, igualito, estos son los uniformes originales, traje militar, que perteneció a Francisco Naranjo, levita, y pantalón de paña, con bordados de hilo metálico, estaba bien chaparrido, uniforme del general Bernardo Reyes, mira nomás, este es de uniforme militar, que perteneció al general José Cavazos, general José Cavazos, ahí está Porfirio Díaz, la pintura, mira nomás, el arco, Porfirio Díaz, en Monterrey, en diciembre de 1898, Porfirio Díaz, visitó durante varios días, la ciudad de Monterrey, fue recibido con toda clase de honores, se levantaron siete arcos de triunfo, en las calles de la ciudad, con leyendas alusivas, a las victorias militares del general, el programa de festejos, incluyó un desfile de carros alegóricos, una velada artística, literaria y lujosa, baile, y un simulacro de guerra en el Cerro del Obispado, y un costoso banquete, el general Porfirio Díaz, acompañado de varios de sus ministros, y general Mariano Escobedo, visitó la nueva penitenciaria, algunos establecimientos industriales, en el Museo de las Carretas, que toca ir a verlo, dice, Carruaje de caballos convertible, fabricado en Nueva York, en 1894, fue utilizado por Porfirio Díaz, en su visita a Monterrey, en diciembre de 1898, perteneció a José Calderón Muguerza, de quien aparece el monograma JMC, en la portazuela, fue adonado a este museo, por José Calderón Ayala, miren nomás, en aquel tiempo, las luces de la carreta, eran a base de petróleo, o velas, en aquel tiempo, las cajas fuertes de antes, no manches, y esta es la cervecería, coacté, en sus inicios, como embotellaban la cerveza, que hasta el día de hoy prevalece, si tomas carta blanca, Corona, Tecate, aquí inició cervecería, el 8 de noviembre de 1890, fue fundada, liderados por José Calderón, inversionistas, Juan de la León Penilla, Isaac Garza Garza, José María Muguerza, José Amuguerza, perdón, Francisco Sada, Gómez, Francisco Guesada, Muguerza, y el técnico cervecero, de origen alemán, Joseph Marian Schneider, Schneider, no le suena la cerveza, la Schneider, con el capital de 100 mil pesos, y bajo la razón social, de fábrica de hielo, y cervecería, coacté, como la empresa comenzó, a la hora y se produciendo, mil quinientos botellas de cerveza, y cinco toneladas de hielo al día, o sea, era, ahorita es un monstruo de industria, imagínense nomás, los primeros actos de combate, que precedieron a la revolución mexicana, fueron pequeños intentos de asalto, a puntos estratégicos, haciendo un poco de armamento, que consiguió Estados Unidos, a través de exiliados mexicanos, que se arreglaban para comprarlo, y cruzarlo, la lucha ideológica, se tornó lucha armada, en tres ocasiones, antes del 20 de noviembre, de 1810, o sea, así empezó, empezaban a rebelárselos, la gente, hasta que se estalló la revolución, los revólver Cobalt, Cold, Bisley, calibre 41, 1903, revólver Core, 1860, la mera arriba, el rifle de mera arriba, este, es del, 1894, 1905, mira nomás, para la imprenta, como imprimir, mira, las prensas, y esto es como hacían las balas, como hacían las balas, le metían la pólvora, y lo, crack, le bajaban la palanca, para aplastar la pólvora, Francisco y Madero, después de que día, resultara electo, por nueva ocasión, el líder antireloccionalista, efectivo de Madero, erasó el plan de San Luis, para derrocarlo, con el lema, sufragio efectivo, no reelección, en Nuevo León, la oposición, de la dictadura, por fin, dio lugar, a la creación, de clubes, liberales, y antireleccionistas, de Francisco Madero, candidato a la presidencia, pues si ya, llevaba mucho tiempo, en el poder, Porfirio, Díaz, ya por último, la sección, de los diócesis, durante el virreinato, el nuevo, reino de Nuevo León, formó parte, del obispado, Nueva Galicia, con sede en Guadalajara, la segunda mitad, del siglo, dieciocho, los borbones, decidieron reorganizar, sus terrores, fronterizos, y la propuesta, de crear otra diócesis, norteña, por fin, encontró una buena, acogida, el nuevo obispado, fue creado, el 16 de septiembre, de 1777, con capital, en Linares, Centro Geográfico, de las provincias, de Texas, Coahuila, Nuevo León, y Tamaulipas, la elección, del sitio, causó una lagra polémica, en la que Santa Rosa, hoy Musques, Coahuila, Saltillo, y Monterrey, se disputaron, el privilegio, de ser sede del obispado, el 10 de noviembre, de 1792, después de 15 años, de incertidumbre, el montedero, quedó asignado, como cabecera, episcopal, miren, yo tengo, una biblia, de 1865, esta biblia, es antiguas, miren nomás, el obispado, pasó en una extensa biblioteca, estos volúmenes, de la República, fue en 1765, miren nomás, bueno, pues es, todo lo que pueden encontrar, aquí, en el museo, de, el obispado, están cerca, de San Antonio, digo, si están, perdón, cerca de Monterrey, no duden, visitar este lugar, cobra 95 pesos, la entrada, pero, es una ayuda, para el museo, nosotros, seguimos avanzando, adiós, otra cosa, que puedes encontrar, aquí afuera, del obispado, ahorita, se lo voy a mostrar, son, unos cañones, que estaban, en aquel tiempo, pues era una parte, obviamente, estratégica, en el cual, podrían, divisar al enemigo, pero, hay unos cañones, de este lado, ahorita, se lo voy a mostrar, como extra, bono, como un bono, pero bueno, es un lugar maravilloso, que pueden visitar, si ustedes, están aquí, en Monterrey, no duden, en venir, son 95 pesos, parte, para la ayuda, de, de conservar, esta maravillosa, pieza, arquitectónica, pero mira, aquí están, ya los cañones, son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, son seis, cañones, que se usaban, en la época, mira nomás, puro fierro, puro fierro, mira nomás, que muy chula, de cañón, hay más de que lado, y pues, esta es la parte, de atrás, del obispado, muchas de las balas, estaban incrustadas, en las paredes, y que fue que las vimos, adentro del museo, bueno pues, hasta aquí, terminamos la aventura, ya mañana, regresamos, a San Antonio, Texas, pero, seguimos, explorando, vámonos, nos vemos, ¡Gracias!